La relación entre las tres materias La relación entre las tres materias El día de hoy es muy importante Porque la razón por la que estudiamos Antropología filosófica cristiana Y economía de mercado Dentro de un libro malo Sobre economía de la escuela austríaca Es que la escuela austríaca Tiene un origen previo a Meinberg Que está en los pensadores De la escolástica tardía hispano-portuguesa Que fueron grandes economistas Estudiosos de la economía Pero después con los primeros austríacos Meinberg o Babel Tenemos pensadores católicos Entonces Lo que es importante no perder La vista cuando hablamos de la Enorme importancia metodológica Que hoy, sin importar si es Kirchner, que es judío por ejemplo O Rothbard, que también es judío Y muy creyente O agnóstico o ateo Que hay en la escuela austríaca Lo importante es Que la antropología De la gente inicial Con la cual arranca El pensamiento austríaco Incluso previo a Meinberg Es la antropología filosófica cristiana De tradición teológica Y filosófica católica Por eso es que la que necesitamos Estudiar tanto Las otras dos cosas en común Que hablamos de la relación Entre las tres materias El día de hoy Son Uno ¿Por qué razón Insiste tanto El pensamiento De la escuela austríaca En rechazar Pero casi que Intuitivo E instintivamente Con tanta fuerza Un agente Perfecto El agente Con conocimiento Absoluto El hombre Económico Funcional Inicial Que tenía conocimiento Perfecto Incluso del futuro Porque viene De esta raíz De antropología filosófica Porque deschoca Mentalmente La posibilidad De conceptualizar Al ser humano Como un ser Con conocimiento Perfecto O sea Eso es imposible Para alguien Que tenga Que haya sido formado En esta antropología filosófica Es que ni siquiera Como modelo Es aceptable Es una barbaridad Segunda cosa Que es muy importante Comprender ¿Por qué es tan fácil Para los austríacos Aceptar Antes de entenderlo O desarrollarlo ¿Por qué están tan Preparados Para aceptar Dos cosas Que en la construcción De las redes económicas Son difíciles Para otras tradiciones De pensamiento La primera es El error Empresarial El mercado No tiene por qué Corregir En sí Los errores Es un proceso Que hace muchas otras cosas ¿Por qué podemos Cometer errores Dentro del proceso De mercado Y los errores Forman parte Del proceso De mercado De nuevo Por la antropología De la gente Estamos Necesariamente Inclinados A incorporar El error En nuestro modelo Del proceso De mercado Porque si no Exactamente No sería realista Es Piensen La naturaleza Del hombre Herida Pero no destruida ¿De acuerdo? De ahí viene Y el otro elemento Es ¿Por qué Para los austríacos Es tan fácil Conceptualizar La idea Del orden espontáneo A través de la evolución Institucional Desde Menger No empieza con Hayek Empieza con Menger Y hay entretenentes Por de nuevo Por la antropología De la gente ¿Ok? Porque Les resulta natural La idea De que De la acción Humana ¿Ok? De la interacción De los hombres Emerja Algo ¿Ok? Que no es producto De la razón Y la voluntad De esos mismos hombres Y que esté por encima De las capacidades De esos mismos individuos Les parece Absolutamente lógico Y natural Que sea así Porque están Previamente Inclinados A pensar Que algo como eso Podría existir ¿Ok? No solamente En términos De fin último Sino incluso De proceso ¿De acuerdo? Entonces Ese es un elemento De relación Entre las tres materias Y lo que les pido Que se lleven Como reflexión Ocasional Por eso Lo dejen cuando Un día La voy a lo siguiente El otro elemento En donde se relacionan Muy bien Las no estas dos Sino las tres materias Es el asunto Metodológico ¿Ok? ¿Por qué La economía Austeríaca Está tan inclinada A entender La teoría El reino De la teoría Como El reino De la teoría Pura Pura Aplicable ¿Ok? A la ciencia Bueno Ya no es tanto Por la antropología De la gente Es por su origen Filosófico Que vimos hoy En la historia Del pensamiento Económico Es decir Y el ejemplo Que les quiero poner Por favor Porque hoy surgió En las tres materias Es el de la teoría De la evolución ¿Ok? Los otros Nosotros siempre hemos pensado Metodológicamente Que la teoría Se construye Como teoría científica Precisamente Al revés Que como se va Descubriendo Se va descubriendo Poco a poco Asintóticamente Si quiero ponernos En modelos matemáticos Este Perfeccionando Pero Eventualmente Vamos a llegar A descubrir Que existe La teoría Pura ¿Ok? La teoría Como modelo Puro Lógico Matemático En lenguaje Que sea más preciso Para cada tipo De fenómeno Y que esta teoría Pura Se va a aplicar A los diferentes Campos de la materia La teoría De la evolución Es la teoría Pura de la evolución Para la biología Para la geología Y Para la sociedad ¿Ok? Varía Cuando se aplica A cada uno De ellos Pero existe Una teoría Que está En el reino De la teoría Pura Y que es descubierta A partir de las comparaciones Y por favor Así como les Ilustró brillantemente El profesor Ronjosa Sobre los orígenes De la teoría De la evolución En biología No quiero que olviden Jamás Que la teoría De la evolución No nace Con la biología Nace En las ciencias Sociales Y muy específicamente A partir De David Vium Muchísimas gracias Y nos vemos Y nos vemos Que la idea